buenos días rezo del oficio de lectura oración de la iglesia esta oración puede hacerse a cualquier hora del día correspondiente al miércoles 16 de junio de 2021 tomaremos el himno antífonas y salmodia y versículo del miércoles de la tercera semana del salterio páginas 1080 a la 1084 lecturas año 1 con su responsorio y oración del miércoles de la onceava semana del tiempo ordinario páginas 390 a las 396 del tercer tomo de la liturgia de las horas señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza antífona adoremos a dios porque él nos ha creado salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suya las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en meriva como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén adoremos a dios porque él nos ha creado himno con entrega señor a ti venimos escuchar tu palabra deseamos que el espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al padre de los cielos se convierta en nosotros la palabra en la luz que a los hombres ilumina en la fuente que salta hasta la vida en el pan que repara nuestras fuerzas en el himno de amor y de alabanza que se canta en el cielo eternamente y en la carne de cristo se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente gloria a ti padre nuestro y a tu hijo el señor jesucristo nuestro hermano y al espíritu santo que en nosotros glorifica tu nombre por los siglos amén salmo día antífona la misericordia y la fidelidad te preceden señor salmo 88 primera parte cantaré eternamente las misericordias del señor anunciaré tu fidelidad por todas las edades pues dijiste cimentado está por siempre mi amor asentada más que el cielo mi lealtad sellé una alianza con mi elegido jurando a david mi siervo te fundaré un linaje perpetuo edificaré tu trono para todas las edades el cielo proclama tus maravillas señor y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles quien sobre las nubes se compara a dios quien como el señor entre los seres divinos dios es temible en el consejo de los ángeles es grande y terrible para toda su corte señor de los ejércitos quien como tú el poder y la fidelidad te rodean tu domeñas la soberbia del mar y amansas la hinchazón del oleaje tú traspasaste y destrozaste rajab tu brazo potente desbarató al enemigo tuyo es el cielo tuya es la tierra tú cimentaste el orbe y cuanto contiene tú has creado el norte y el sur el tabor y el hermón aclaman tu nombre tienes un brazo poderoso fuerte es tu izquierda y alta tu derecha justicia y derechos sostienen tu trono misericordia y fidelidad te preceden dichoso el pueblo que sabe aclamarte caminará o señor a la luz de tu rostro tu nombre es su gozo cada día tu justicia es su orgullo porque tú eres su honor y su fuerza y con tu favor realzas nuestro poder porque el señor es nuestro escudo y el santo de israel nuestro rey gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la misericordia y la fidelidad te preceden señor antífona el hijo de dios nació según la carne de la estirpe de david salmo 88 segunda parte un día hablaste en visión a tus amigos he ceñido la corona a un héroe he levantado a un soldado sobre el pueblo encontré a david mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso no lo engañará el enemigo ni los malvados lo humillarán ante él desharé a sus adversarios y heriré a los que lo odian mi fidelidad y misericordia lo acompañarán por mi nombre crecerá su poder extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río él me invocará tú eres mi padre mi dios mi roca salvadora y yo lo nombraré mi primogénito excelso entre los reyes de la tierra le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el hijo de dios nació según la carne de la estirpe de david antífona juré una vez a david mi siervo tu linaje será perpetuo salmo 88 tercera parte si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos castigaré con la vara sus pecados y a latigazos sus culpas pero no le retiraré mi favor ni desmentiré mi fidelidad no violaré mi alianza ni cambiaré mis promesas una vez juré por mi santidad no faltará mi palabra con david su linaje será perpetuo y su trono como el sol en mi presencia como la luna que siempre permanece su solio será más firme que el cielo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén juré una vez a david mi siervo tu linaje será perpetuo la explicación de tus palabras ilumina da inteligencia a los ignorantes primera lectura del libro de los jueces vocación de gedeón en aquellos días los hijos de israel hicieron lo que desagradaba al señor y el señor los entregó durante siete años en manos de madian y la mano de madian pesó sobre israel para escapar de madian los israelitas utilizaron las hendiduras de las montañas las cuevas y las cumbres escarpadas cuando sembraba israel venía madian con amalek y los hijos del oriente subían contra israel y acampaban en sus tierras hasta la entrada de gaza no dejaban víveres en israel ni ovejas ni huelles ni asnos porque subían numerosos como langostas con sus ganados y sus tiendas ellos y sus camellos eran innumerables e invadían el país para saquearlo así madian redujo a israel a una gran miseria y los israelitas clamaron al señor vino el ángel del señor y se sentó bajo el terebinto de ofrá que pertenecía a juás de aviecer su hijo gedeón estaba trillando el trigo en el lagar para ocultárselo a madian cuando el ángel del señor se le apareció y le dijo el señor está contigo valiente guerrero gedeón contestó perdón señor mío si el señor está con nosotros porque nos ocurre todo esto donde están todos esos prodigios que nos cuentan nuestros padres cuando dicen madian acaso no nos sacó el señor de egipto pero ahora el señor nos ha abandonado nos ha entregado en manos de madian entonces el señor se volvió hacia él y le dijo ve con esa fuerza que tienes y salvarás a israel del poder de madian no soy yo acaso el que te envía le respondió gedeón perdón señor mío cómo voy a salvar yo a israel mi clan es el más pobre de manasés y yo el último en la casa de mi padre el señor le respondió yo estaré contigo y derrotarás a madian como si fuera un solo hombre gedeón le dijo si he hallado gracia a tus ojos dame una señal de que eres tú el que me hablas no te marches de aquí por favor hasta que yo vuelva te traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti él respondió me quedaré hasta que vuelvas gedeón se fue preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unas tortas ácimas puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y los llevó bajo el terebinto cuando se acercaba le dijo el ángel del señor toma la carne y las tortas ácimas ponla sobre esa roca y vierte el caldo gedeón lo hizo así entonces el ángel del señor extendió la punta del bastón que tenía en su mano y tocó la carne y las tortas ácimas salió fuego de la roca consumió la carne y las tortas y el ángel del señor desapareció de su vista entonces gedeón se dio cuenta de que era el ángel del señor y exclamó a mi señor el señor he visto cara a cara al ángel del señor el señor le respondió la paz sea contigo no temas no morirás gedeón levantó en aquel lugar un altar al señor y lo llamó el señor es la paz responsorio yo soy el señor que te llamo por tu nombre por mi siervo jacob por mi escogido israel ve con esa fuerza que tienes y salvarás a israel para que sepan todos que yo soy el señor y no hay otro ve con esa fuerza que tienes y salvarás a israel segunda lectura del tratado de san cipriano obispo y mártir sobre la oración del señor prosigue la oración que comentamos venga tu reino pedimos que se haga presente en nosotros el reino de dios del mismo modo que suplicamos que su nombre sea santificado en nosotros porque no hay un solo momento en que dios deje de reinar ni puede empezar lo que siempre ha sido y nunca dejará de ser pedimos a dios que venga a nosotros nuestro reino que tenemos prometido el que cristo nos ganó con su sangre y su pasión para que nosotros que antes servimos al mundo tengamos después parte en el reino de cristo como él nos ha prometido con aquellas palabras venid benditos de mi padre a tomar posesión del reino que está preparado para vosotros desde la creación del mundo también podemos entender hermanos muy amados este reino de dios cuya venida deseamos cada día en el sentido de la misma persona de cristo cuyo próximo advenimiento es también objeto de nuestros deseos él es la resurrección ya que en él resucitaremos y por esto podemos identificar el reino de dios con su persona ya que en él hemos de reinar con razón pues pedimos el reino de dios esto es el reino celestial porque existe también un reino terrestre pero el que ya ha renunciado al mundo está por encima de los honores y del reino de este mundo pedimos a continuación hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo no en el sentido de que dios haga lo que quiera sino de que nosotros seamos capaces de hacer lo que dios quiere quien en efecto puede impedir que dios haga lo que quiere pero a nosotros si que el diablo puede impedirnos nuestra total sumisión a dios en sentimientos y acciones por esto pedimos que se haga en nosotros la voluntad de dios y para ello necesitamos de la voluntad de dios es decir de su protección y ayuda ya que nadie puede confiar en sus propias fuerzas sino que la seguridad nos viene de la benignidad y misericordia divina además el señor dando pruebas de la debilidad humana que él había asumido dice padre mío si es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba y para dar ejemplo a sus discípulos de que hay que anteponer la voluntad de dios a la propia añade sin embargo no se haga mi voluntad sino la tuya la voluntad de dios es la que cristo cumplió y enseñó la humildad en la conducta la firmeza en la fe el respeto en las palabras la rectitud en las acciones la misericordia en las obras la moderación en las costumbres el no hacer agravio a los demás y tolerar los que nos hacen a nosotros el conservar la paz con nuestros hermanos el amar al señor de todo corazón amarlo en cuanto padre temerlo en cuanto dios el no anteponer nada a cristo ya que el nada antepuso a nosotros el mantenernos inseparablemente unidos a su amor el estar junto a su cruz con fortaleza y confianza y cuando está en fuego su nombre y su honor el mostrar en nuestras palabras la constancia de la fe que profesamos en los tormentos la confianza con que luchamos y en la muerte la paciencia que nos obtiene la corona esto es querer ser coherederos de cristo esto es cumplir el precepto de dios y la voluntad del padre responsorio el que cumpla la voluntad de mi padre celestial ese entrará en el reino de los cielos el que hace la voluntad de dios es mi hermano y mi hermana y mi madre ese entrará en el reino de los cielos oración oh dios fuerza de los que en ti esperan escucha nuestras súplicas y puesto que el hombre es frágil y sin ti nada puede concédenos la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios vamos a ver Gracias.